Hola que tal amigos, aquí Garcho comentando y estamos en Slime Rancher chavales, episodio ya número 9 Y bueno, que vamos a dedicar hoy al episodio, vamos a dormirlo primero ya que es de noche A ver Garcho por favor, vale, vamos a dormir ahí del tirón Vale, si dormimos Vale, a que vamos a dedicar hoy al episodio, vale Pues recordad, en el episodio anterior habíamos visto la zona de la nueva zona Vamos, donde están los Pokémon radiactivos y demás, vale Lo que necesitamos ahora son un montón, un montón de vegetales Hay mejor aquí para comprar, no verdad, está todo a tope, vale, perfecto Por tanto vamos a coger lo que vienen siendo todas las frutas que podamos Ya que las vamos a necesitar y todos los vegetales que podamos, vale O sea, es que vamos a ir a tope, vamos a ir cargados Y vamos a intentar alimentar a esos Slimes gigantes que hemos visto, a ver que nos pueden dar, ¿no? Supongo que no me darán nada interesante Pero con un poco de suerte que haya alguna llave para alguna zona o alguna cosilla más pueda haber No sé realmente lo que puede suceder, así es que vamos a intentar hacerlo, vale Vamos a ir hasta otra zona también a coger las cosas que hay por ahí A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ya sabéis, en el anterior episodio habíamos abierto toda esta zona Ahí teníamos los Slimes radiactivos y los de noche, vale ¿Qué habíamos plantado por aquí? Pues habíamos plantado aquí unos vegetales, unas queridas zanahorias, vale También hemos plantado ahí unas fresas de estas cuadradas Ahora vamos a coger todos, vamos a coger todos los vegetales y todo lo que podamos Si me puedo ir con el inventario al máximo, pues mejor que mejor A ver, y necesito coger un vegetal más para plantar allí ya que no tengo ninguno, vale Vamos a coger todo lo que podamos Ah, y los explosivos también cogí, que no, ahora que los veo no me acordaba de que pillé también los explosivos Que los explosivos se alimentan de carne, vale Así que más o menos, pues aquí tenemos todo más o menos pillado, vale Lo que nos quedaría ya por hacer sería coger, hacer un silo y demás Pero vamos, esta zona está ya más o menos llena, o sea, tenemos ahí alimento para ellos de sobra y demás Así es que guay, vale ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter en esta otra zona allí, en esta zona que está salvaje, por así decirlo La mezcla de los... de los slimes, vale O sea, aquí tenemos los slimes puros y lo que vamos a tener en el otro lado van a ser los slimes mezclados, vale Eh, una gallinica Bueno, la dejo ahí A ver, vamos a coger toda la fruta que podamos De camino también Antes de que se coman todo Vale, vamos a intentar pillar todo, eh Vale, esto por aquí A ver, slimes, por favor, no me roben la comida Que tengo que ir a tope Vale, ahí no ha salido ninguna más Aquí han salido zanahorias Y este como que le puedo tirar, el plort este Aunque me viene bien estar lleno de algo, porque así no pillo las cosas extras, vale Vale, ya han cagado un plort Vale, y supongo que habrán metido de todas formas alguna cosilla más, ¿no? Eh, ¿sabes? En plan, yo que sé, que hayan metido, por ejemplo, alguna que otra puerta por el otro lado Entonces a lo mejor ha desbloqueado alguna que otra zona nueva Supongo que habrá sucedido algo como eso, ¿no? No tengo mucha idea, pero supongo que habrá sucedido Vamos a pillar este agua Ya sabéis, el agua nos viene muy bien por si nos vienen a atacar los enemigos Vale, pillamos la gallina de paso Da igual, no pasa nada, garcho Eh, claro, metimos la mejora y ahora podemos pillar hasta 50, ¿no? De cada elemento Así es que viene, hostia, me la he comido doble Así es que viene muy bien, o sea, ahora Antes podíamos pillar hasta 30 y ahora con la mejora podemos pillar hasta 40, ¿vale? Así es que viene genial Vale, así estamos aquí en esta zona que abrimos La zona radiactiva, ¿vale? Y a ver si por aquí hay alguna cosilla más para coger Mira, hace que hay zanahorias Vamos a pillarlas también Hay gallinas Y la cueva está por allí Vale Y aquí en esta cueva tenemos al primer slime Que este creo que se alimenta de vegetales, ¿no? Es el veggie, ¿vale? ¿Cuántos objetos tenemos? Tenemos 41 carrots No tenemos mucho, la verdad O sea, no creo que sean suficientes Porque pedirá como 100 o algo así Pero bueno, es algo Y el otro espero que se alimente de fruta, vamos No, o sea, se ha vuelto mucho más grande Pero no ha llegado a ser suficiente, ¿eh? Vale, vamos entonces a ver el otro El radiactivo A ver si lo encuentro Porque esta zona no me la conozco del todo bien Se están comiendo mis zanahorias, malditos Mira, una oca oca, ¿esto qué es? Oca oca, ¿que es un vegetal o qué es? No sé, pero podemos plantarlo O sea, es que hay que tener cuidado de no tierrarla a ningún lado A ver, pollo Hasta luego Vamos a pillar estas zanahorias Vale, si vamos por allí Llegamos a la zona inicial, ¿vale? Es que la otra cueva estaba como metida por algún lado A ver si me acuerdo yo dónde estaba Mira, ¿veis? Esto es lo... Esto... Vale, le hemos salvado la vida Somos unos héroes Vale, la otra cueva está entonces aquí O por aquí es por donde hemos venido No, Garcho, por aquí es por donde has venido Vale, la otra entonces tenemos que subir por aquí entonces Si no recuerdo mal A ver que se me cargue todo... Todo el jetpack a tope Porque tenemos que ir por ahí arriba Venga, sube Sube, desgraciado Sube, 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 tío No, no, no O sea, hay que caer sin energía ahí al borde No me jodas Venga, sube Ay, la madre que le trajo, tío O sea, ¿por qué es tan difícil subir por aquí? No sé por qué es tan difícil subir O sea, hay como un muro invisible Y cuesta un montonazo Venga, sube, tío, sube Tío, sube, sube Por el amor de Dios Pero si es que ya estás ahí ¿Por qué te cuesta tanto subir? O sea, o yo no sé usar el jetpack como Dios manda O es que soy subnormal Vale, pues vamos a intentarlo otra vez Pero yo creo que sí, tío Si estoy apuntando para subir O sea, ¿por qué no me dejas subir de una maldita vez, tío? O sea, tan difícil es Coño de la madre, tío Oh, Dios Pues nada, vamos a ir por el otro lado A ver si puedo ir de alguna forma Aunque no me hace nada de gracia Vale, a ver La otra forma es que me hace subir por ahí Yo creo que es mucho más sencilla Ya que es algo como por ahí arriba, ¿vale? Mmm, vamos a ver Entonces, aquí lo que podemos hacer Que tampoco creas que me deja Otra vez tú atacando, cabrón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? Deja los slime tranquilos, hombre A ver, os salvo la vida Darme un poco de paz y tranquilidad, ¿no? Mira que hay de agua Que también viene genial Vale, y ahora tenemos que ir A esta zona de aquí Vale, no sé No me acuerdo muy bien por dónde estaba A ver por dónde era, tío La maldita cueva Vale, y se puede subir por aquí, ¿no? Joder, me las como dobles, tío ¿Dónde estaba la maldita cueva? O sea, la otra cueva de... Donde estaba el radiactivo, tío A lo mejor estaba por el otro lado No me acuerdo muy bien A ver, tengo que intentar encontrarlo A lo mejor hay que cruzar al otro lado del puente No me acuerdo Mmm, vamos a mirar estos Estos Pogofruit que vienen genial Por aquí nada Esto es un árbol sin más Vale, ahí como una especie de zanahorias Pero no hay nada así más interesante Vamos entonces a cruzar al otro lado A ver cuánta energía tengo, vale A ver si es en el otro lado donde estaba Aunque no me queda demasiado claro, ¿eh? No me queda muy claro Dónde narices estaba el otro... El otro slime, tío Porque creo que por aquí no era O sea, no me queda muy claro Hostia, hay un montón de vegetales de estos nuevos Y no había pillado ni uno Son como patatas, ¿no? Algo así Una cajita Vale, me da dinerillo Perfecto Vale, aquí hay radiactivos Y es la zona peligrosa A lo mejor es por aquí Oh, Dios mío Oye, garcho Vale, este... La remolacha esta a lo mejor la podríamos pillar A ver, tengo zanahorias ¿Qué tengo en casa que me sirva? Bueno, vamos a alimentar primero y ahora volvemos Yo creo que estaba por aquí Ahora sí que sí, ¿no? Por aquí Por aquí Por aquí Bien, 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 bien Vale, lo hemos encontrado Vale, este casi me... ¿De qué se alimentaba? El grandullón este Veggies también, o sea, de vegetales Mmm, se alimenta de lo mismo Pensaba que se alimentaba de fruta Coño, tío, ¿se te ha tirado la zanahoria? Pues nada, me parece que se alimentará de esto Esto es un veggie, ¿verdad? ¿Esto no es un veggie? Sí, esto es un veggie y encima es el que te gusta Vamos a ir a plantarlo entonces Y tenemos que pillar todos los veggies que podamos O sea... O sea, sé que... Joder O sea, sé que las frutas que hemos pillado No han servido absolutamente para nada O sea, zanahorias a tope El vitru este que estaba por ahí A ver, vamos a pillar esta Eh... ¿Dónde las hemos visto antes? Ven aquí, maldito Que os doy... Os doy cañita de la buena, ¿eh? Vale, esta... La verdad es que la fogo fruta Llevamos a tope Y no nos sirve para nada Mmm... Hostia, se ha transformado O sea, ha habido ahí como una transformación Y luego se ha muerto O me ha parecido a mí Algo extraño ha sucedido ahí A ver, vamos entonces a bajar aquí abajo Vamos a pillar Ya que desde aquí yo creo que no lo pillo Adiós Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, aquí había más Y el teleport de todas formas estaba por aquí No, vamos a pillar el teleport Así de primeras, ¿eh? Una cajita, a ver qué tiene Tiene zanahorias Y tiene unas fogo frut Que vamos a tope de fogo frut Estas son las que quiero pillar, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tirar? Vamos a tirar... ¡Pu, pu, pu! Es que no quiero tirar nada, tío Tampoco Vamos a ir con esto de cojones ¿El teletransportador no estaba por aquí? Ahí está, vale ¿Aquí hay algo? No, 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 no hay nada ¿Y por ahí a dónde se sale? No tengo ni maldita idea Ah, por esta zona estaba sin construir, ¿verdad? Pues nada, vamos a pillar estas zanahorias Y vamos a teletransportarnos ya del tirón Vale ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues como tenemos un montonazo de frutas Vamos a alimentar con frutas A los que se alimentan de frutas Que creo que los únicos que tengo que se alimentan de frutas Son estos de aquí Y así voy a tener unos cuantos plorts Vamos a plantar también este A ver, aquí Vale Creciendo, perfecto Y tengo un montón de frutas Venga, os puedo dar frutas a vosotros también Cada vez tengo menos Yo creo que se van muriendo de hambre, tío No lo tengo muy claro Venga, a comer, cabrones A ver, vosotros es que comáis vegetales, tío Todavía no me renta porque los vegetales os quiero dar al otro ¿Y vosotros qué? Venga, hala, tomad Joder, si es que estáis muertos de hambre, tronco Hala, venga, a comer, cabrones Ya me he quedado sin nada, eh Veros, es que No sé si coger estos carros Y dárselas a estos O directamente Ahorrar, tío Porque ahora lo que me renta es O sea, es el pillar el máximo de De baggings Porque no creo que le quede mucho Le he metido como 50, ¿no? Entonces en este episodio a ver si podemos Eh... El azul desbloquearlo, ¿no? Por lo menos hacerle estallar Darle el máximo comida que podamos Así que vamos a hacer otra Otra recolección rápidamente Vamos a pillar alguna gallina Pero vamos a pillar la de aquí Vamos a hacer otra recolección rápida Y yo creo que con esa recolección Va a estar ya Fácil, ¿no? Yo creo que va a ser posible Vamos a pillar todas las gallinas que podamos Todo lo que podamos Por aquí A ver qué podemos pillar Y en esta zona Pues meter un silo Y meter demás cosillas, ¿no? Esta zona, por ejemplo La que he dicho Es la que voy a meter Zona salvaje Ya que aquí tengo frutas Tengo de todo Y me va a venir genial O sea, vamos a tener aquí Una variedad enorme A ver, venga ¿Qué más hay por aquí? Han salido gallinas No Sí, ahí están gallinas De todo Vamos a pillar de todo Gallina, ven aquí No te escapes Vale, perfecto ¿Alguna más? ¿Alguna más? Sí, mira Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Y tiene que haber más O sea, tiene que haber más gallinas No puede haber solo estas gallinas Vale, que haya salido alguna más Ahí hay más gallinas ¿Ya está? Eh, ¿dónde estás? Ven aquí Maldita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ya está Yo creo que con esto es suficiente ¿Cuánto haríamos? ¡11, me! Pensaba que íbamos a coger muchas más, eh Que 11 ¿Qué sigue estando aquí abajo? ¿Metidas todavía las gallinas? Sí, tío Y acaban de respawnear en algún lado Más gallinas y más movidas Oh, madre mía Sí, sí, sí Venía a mí Bueno, ya está Yo creo que es suficiente, ¿no? 18 gallinas Vamos a darse a los gatetes O sea, os puedo dar a los de... A los de fuego, ¿no? Si no Vamos a coger unas cuantas más Vale Vamos a darle la mitad O sea, 12 por aquí Mira, me voy a dar hasta 10, venga Hasta ahí porque sois más Y a los de fuego les voy a dar alguna más Vamos a recoger los vegetales que hayan salido Vamos a dormir Y vamos a... Sí, porque estos son La verdad es que estos son 3, tío Yo creo que con esto es suficiente O sea, no creo que vayáis a comer muchas más gallinas, ¿no? Ya está, suficiente yo creo Por cierto, esta la debería mejorar Tengo dinero para meterle un plorcolector, sí Vale, se hemos pillado Eh... De aquí no me interesa nada Pero esto me interesaría que creciese lo antes posible Vale Vosotros os alimentáis de algo en especial Vosotros os alimentáis de veggies No, de frutas Pues bien, mira Pogo fruit para vosotros, chavales Tengo un montón de pogo fruits Ala, alimentaros, colegas Comer, comer, comer Y ya está Y vosotros es que coméis lo que me interesa Entonces no os voy a dar nada Vamos a dormirlo primero Y vamos a ir full vegetable A tope Vamos a dar, venga, un par de gallinas más por aquí Ups Vale, ahí estamos Y todo esto me interesa Así es que vamos a dormir Vamos a dormir Y vamos a ver Espero que los Estas frutales Hayan Dado sus frutos Por así decirlo O sea, que haya crecido Y tener vegetales y demás cosillas Si no, ¿qué vamos a hacer? Pues si no ha crecido nada Sí, ha crecido aquí un montón Vale, vamos a tener un montonazo de vegetales Espero que los otros hayan salido tan bien Encima estos son, creo que son favoritos para ellos Bueno, son favoritos para el radiactivo O sea, para el otro No sé cuál es el favorito Que hoy tengo, tío, menos slime Eso me lo parece a mí Tío, ¿por qué estáis muertos de hambre? Es que acabo de dar de comer O sea, no me lo explico ¿Y aquí qué tengo? ¿Zanahorias o qué tenía aquí plantado? Sí, aquí tengo plantadas zanahorias Vale, vamos a pillarlas todas A ver, zanahorias Venir a mí, por favor ¿Alguna más por aquí? Sí, venga, venga, venga Ven a mí, ven a mí Tú también Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga La última, la última zanahoria Venga, no te resistas, maldita Venga, perfecto Vale, vamos a ir con esto O sea, yo creo que tenemos 60 Y con los 40 que lo hemos dado antes Estamos rondando las 100, ¿vale? Así que supongo que con esas 100 Estaremos cerca de De poder Digo yo, evolucionarlo, ¿no? O sea, evolucionarlo no Reventarlo, ¿vale? Así que vamos a ello Vamos a dejar el episodio ahí A ver si explota o no Así que vamos directamente a la cueva Vamos a vender primero esto A ver Y vamos a dejar el episodio, creo, por ahí ya Vale, hemos vendido ahí Ya de camino Si encontramos alguna fruta más diferente Ya sea la vitru o cualquier otra movida Pues la pillamos también Y perfecto O sea, por aquí no me interesa nada Vale, van a salir unas zanahorias A ver lo que duran las zanahorias Porque estos malditos se las van a comer ¿Cómo lo sabía, tío? Es que a la mínima se lo zampan todo Malditos slimes de los narices, tío Vale, a ver Eh, esos son frutas Vale, han salido aquí Aquí suelen salir zanahorias Sí, pero claro, tío Cualquiera se mete, ¿vale? Vale, hemos cogido un plort Que no debía Y aquí estamos en la zona peligrosa Vale, esta zona es bastante sencilla O sea, te metes por aquí Quiero saber si por ese lado habrá algo O sea, tendría que investigarlo Vienen a por mí, tío Como unos jodidos locos Estos también los puedo atacar con agua, por cierto A ver Os voy a bajar a vosotros los humos Coño, ya Vale, vamos a ello Vale, zona nueva Perfecto Y la cueva esta está muy fácil de encontrar No, pues no tiene mucha pérdida Pero, joder, el resto Me cuesta bastante Luego averiguar dónde está Vale, hay gallinas y demás Vale, hay zanahorias Venir a mí Vale, estoy a tope Vale Vamos a ir por aquí Y aquí estás, colega O sea, te voy a dar primero Carrots normales O sea, yo creo que Tienes que estar a puntito de explotar, eh Vale, en efecto ¿Y qué me das? Me das un montonazo de slimes Pero no me das nada así No me das nada nuevo, ¿verdad? A ver, la pogo fruit no la quiero, tío Me interesa más pillar esto otro Y no me has dado Ah, me has dado un teleport Y este teleport me lleva ¿Eh? ¿Dónde estoy? Vale, vale, vale Este teleport me lleva directamente Oh, perfecto, tío Sí Este teleport me viene genial O sea Perfecto O sea, este teleport me salva Hostia Me ha mamado la vida este teleport Viene genial Bien, bien, bien Me mola, me mola, me mola A ver, no quiero a la puta gallina esta Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer Es como hemos hecho antes A ver, por favor No os comáis las zanahorias Las necesito, tío O sea Maldito slime Deja de comer zanahorias No te alimentes Vamos a coger las patatas estas también Ahora lo que vamos a hacer Es como hemos hecho antes Vamos a Directamente a ir al otro Y vamos a dejarlo Yo creo que ahí ya sí que sí, ¿vale? A ver si con esto tenemos suficiente O no Vale, hay una cajita ahí La he visto, Garcho Ven para mí A ver qué tiene Tiene algo de valor No Tenía un slime Que se ha quedado buggear la pared El pobre Vale Vamos por aquí Tranquilamente Y aquí llegamos a la zona Que viene siendo La zona chula Eh, cajita No, ven aquí Vale, tiene una zanahoria Uf, está cerca de que me metiese Un meco, eh Aquí hay muchas cosas Vale, zona radiactiva Tenemos que ir por ahí Me haces otra caja Joder, hermano Por una zanahoria Lo que tiene que hacer uno Es que encima El resto no me interesa, tío El resto de cosas Joder, ¿es serio? Malditos Dejar a los slimes tranquilos Coño Y este se ha tirado Por ahí para abajo Habrá muerte segura, tío A ver, porque A ver, tengo a la gallina Que no me interesa Me van a atacar, ¿verdad? Uf, tío Y se han caído para abajo Y la han palmao Pero me cago en la mar, tío Dejarme tranquilo un rato No sé No se respira paz y tranquilidad En este mundo Madre mía Es que paz y tranquilidad, tío Esto es un jodido caos Vale, aquí hay otra caja Eh Si la había reventado, tío Vale, no tiene nada de valor Que me interese ¿Dónde está ahora la cueva, tío? Ya me he perdido ¿Aquí qué ha pasado? Había un asesinato, tío Vale, la cueva está Por aquí tiene que estar O sea, yo antes la he visto A ver, slime de roca Por favor Aléjese ¿Dónde está la cueva, tío? O sea, estabas entrando por aquí Vale, está aquí A ver, por favor Uf Dios mío, tío Vale, y aquí tengo que tener Mucho cuidado con la radiación, eh Vale, así A ver, ¿qué te voy a dar? Te voy a dar zanahorias Que tengo un montón de ellas, ¿vale? Sé que no es tu comida favorita Pero bueno Como tengo un montón de zanahorias Te las doy así de primeras Me está entrando radiación, tío No sé por qué me está entrando radiación Si estoy fuera del campo Uf, voy a esperar a que me baje Y aquí la tengo muy alta Tengo al 45 Vale O sea Ah, es que ahora Ahora tiene el campo de radiación Mucho más alto, tío Venga, explota, tío Explota, explota, explota Me da llave Ha dado llave, ha dado llave Viene genial Pero hay mucha radiación, tío Otra vez Ah, bueno Puedo coger los slimes Que son los pequeñitos Los que están haciendo la radiación Venir, venir, venir aquí Venir aquí Radiación cero, chavales Vamos a pillar esta llave Genial Vamos a pillar otra llave No sé para qué lugar va a ser Pero eso, ¿qué quiere decir? Que queda una puerta más Por abrir, chavales Vamos a tirar esta gallina No me interesa la gallina, tío Se han abierto los plorts estos Radiactivos Pero ¿por qué no puedo? O sea, pero si he tirado a la gallina A parla, tío Vale, ¿tenía otra o qué? Vale, pues perfecto, chavales Hemos hecho más o menos el objetivo O sea, lo que tenía Pensado para hacer Para este episodio Y esto tiene dos salidas ¿En serio? Vale, por aquí es por donde vamos a entrar Y tiene otro lado ¿Por aquí? A ver, a ver, a ver Espérate tú Espérate tú Que esto no lo había visto yo Ah, bueno Esto es otra salida No tiene nada especial Vale Vale Pues esto nos saca Como una especie de miradero Lo vamos a dejar por aquí, chavales ¿Vale? En el siguiente episodio Lo que vamos a hacer Va a ser Investigar para dónde Narices va esa llave ¿Vale? Así es que nada, chavales Espero que os haya gustado Un saludo para todos Y hasta pronto ¡Adiós!